Bueno, aquí tenemos el circuito integrado, este es el circuito integrado de 8 pines como pueden ver ahí, pero estoy viendo, ahí está, es el IC106 de este equipo de sonido, este circuito es el encargado de tirar los 12 voltios para que trabajen las demás subfuentes, los 12 voltios entran por el pin U, por el pin 2, entran por el pin 2 y salen los 12 voltios por el pin, en el pin 2 entran 16 voltios y salen por el pin 3 12 voltios, por el pin 3, y el pin 4 es tierra, no sé los otros pines de que funcionan porque ya tendría que hacer un van, pero estoy viendo ahorita y, y ustedes pueden ver también, que en el pin 5, donde mira esa resistencia de 220 ohmios, 220 para que dice ahí, dice 220 pero esa resistencia pues sería de 22, va con una resistencia y un condensador a la bobina, se podría hacer que esta fuera una resistencia, pero no estoy seguro, pero los pines, los primeros 4 que les di, de esos sí estoy seguro, el número 1 parece que no sé de qué es también, el número 1 es ahí donde está la flechita, o sea les voy a señalar aquí, el número 1 es este que está aquí, aquí está la flechita, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8, pero como pueden ver por ejemplo en este, en este pin aquí, viene este condensador, bueno es lo único que miro yo, aquí no se sabe porque parece que va por medio del otro lado a otra, a otra línea y en el número 8 también, se mira ahí que va con, por medio de un hoyito, un pasador al otro lado, bueno lo que les quiero decir que dice 106, ese va encargado de que entre el voltaje y salga, entonces la admisión que tienen ustedes ahí, cuando tengan dudas, que no hay voltaje en la otra subfuente, se vienen a este circuito que es el IC106 y le miden el voltaje y tiene que medir 16 voltios en el pin 2 y 12 voltios en el pin 3, esto con respecto a tierra, estando los 12 voltios en el pin 3, pues entonces ya se vienen a esta otra que está aquí, esta otra subfuente y esta subfuente les voy a decir que le llegan los 12 voltios aquí por medio de esta bobina, pasan aquí, vienen a esta aquí y miren, vienen por medio de aquí al pin 1, llegan los 12 voltios, ahí se mira la flechita y el pin 2 también se mira que va a a la bobina, entonces ese pin 2 es la salida, el pin 3 es tierra, ahora el pin 4, no sé a qué viene porque parece que también va con un pasador hasta el otro lado, estamos viendo, estamos viendo cuál es, estamos viendo este, el pin 5 viene por aquí, no sé, y el pin 6 no sé tampoco, bueno, lo que les he podido averiguar es eso, la entrada de voltaje de este es la 1, y la 2 es la salida, ustedes lo que tienen que hacer es, si ya vieron que llegan los 12 voltios aquí, ven, que llegan los 12 voltios aquí, entonces van aquí a la bobina, tienen que haber 5, 5 voltios aquí en la bobina, entonces si están los 5 voltios aquí, el circuito integrado está funcionando bien, si no están los 5 voltios aquí, entonces podrían ustedes meterle los 5 voltios con una fuente aquí, una fuente, si están llegando aquí, los 12 voltios, pero no llegan los 5 acá, entonces metan los 5 voltios aquí, que esos 5 voltios, van a pasar, alimentar estos otros dos circuitos de acá, este, ah, conste, este circuito que está aquí es el IC 102, miren, ahí tiene el número, el IC 102, aquí este número, y es el encargado de pasar los 5 voltios a esta bobina, la bobina L119, ah, no, esta es la L103, aquí está, aquí está, entonces esta es una bobina también, miren, la L100 para el condensador, pero es una bobina, es como esta que es la bobina que pasa los 12 voltios, que es la bobina que pasa los 12 voltios, entonces, ya saben que, este IC 102, el encargado de pasar los 5 voltios a la bobina L103, ahora, estos 5 voltios también vayan a llegar a este IC 100, por medio del pin 4, llegan al pin 4, ahí llegan los 5 voltios, y el pin 4 es este, este es el pin 4, aquí llegan los 5 voltios, entonces, esos 5 voltios salen por medio del pin, medio del pin 3, pin 3, vamos a cerciorarnos aquí, sí, por medio del pin 3, y el pin 2, y el pin 2 es tierra, este es el 1, el 2 es tierra, el 3 es salida, y lo que sale aquí son 3.4 voltios, recuerden bien, del pin 3 salen 4.3, 4.4 voltios, y aquí entran los 5 voltios, que vienen del integrado anterior, que les di, IC 102, llegan al IC 110 en los 5 voltios, y este se encarga, el IC se encarga de pasar los 3.4 aquí, ahora, este voltaje de 5 voltios, no solamente llega a este integrado, sino que también llega aquí, creo que es por medio de esta bobina, aquí al pin, aquí parece que tiene comunicación con este pin, pero yo medí, yo medí, que entraba aquí al pin 1, el voltaje y la salida, era esta, y creo que la 3, la 2 es tierra también, estas dos, tierra, pero voy a volver a medir, pero aquí se mira que esta, esta no se mira, bueno, no se mira aquí, pero, justamente yo la medí, que venían de aquí, de este voltaje, los 5 voltios, entonces, pero estoy viendo que aquí llega, también la misma pista, pero voy a averiguar si llega aquí, porque aquí no la tengo anotada, es que aquí la tengo en el cuaderno también, ahora, este circuito que está aquí, dice 104, ahorita no sé de qué funciona, pero voy a medir voltajes, en los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, vamos a medir voltaje aquí, en el IC 106, que es el que le entran, los 16 voltios, o sea, este voltaje que viene aquí, y me está marcando 16.5 voltios, ustedes no están viendo, ahí está, en ese condensador, y este condensador, quiero decirles, que va a dar al pin 2, el problema ahí para medir, es que uno, como esos circuitos, son muy finitos, los pines, quiero decirles, que ahí ustedes están viendo, un poquito grande, porque tengo, aumentado el, la cámara, lo máximo que aumenta, pero, estos aquí se miran, súper delgaditos, yo creo que este, es el mismo que este condensador, voy a ver, no, aquí, ah sí, aquí está, que este aquí, es el pin 2, uno siempre busca medir, cerca de un condensador, hay un condensador, en vez de medir, en el mero circuito, porque, puede hacer un corto, ahora, la salida, dijimos que en este circuito, el IC 106, es, el pin 3, pero, el pin 3, viene a dar, aquí a la bobina, entonces, vamos a tomar aquí, el voltaje, y me está dando, 12.1 voltios, voy a hacer, para que miren ustedes, entonces, yo mido aquí, en la bobina, y miren, me está midiendo, 12.1 voltios, estoy midiendo, ahí en la bobina, ahorita la bobina, la miren chiquitilla, pero aquí, miren, ya 12.1, ahora, donde estoy midiendo, es aquí, ahí en la bobina, y esta bobina, es, el pin 3, del circuito, aquí lo tengo anotado, es el pin 3, entonces, no les mido, como le digo, en mero pin, porque es muy salgado, entonces, ya viendo, que ya salieron, los 12 voltios aquí, entonces, nos vamos, a medir, a este otro circuito, que está acá, miren, vamos a ver, si podemos verlo, creo que sí, y, la entrada, de este circuito, pues, el voltaje allá, viene a dar, a esta bobina, miren, o sea, que en caso, de que ustedes, no tengan, o que tengan, los 12 voltios allá, pues miren aquí, miren aquí, en la bobina, para que sea, el 118, y, si aquí hay voltaje, 12 voltios, de ahí, miren acá, y les tiene que dar, 12 voltios también, si no les da 12 voltios aquí, entonces, es que la bobina, está mala, ¿verdad? pero, esta bobina, viene a dar, a este condensador, también hay 12 voltios aquí, y después viene a dar, el circuito, que es aquí, ¿ven? y aquí, tienen que haber 12 voltios, ya viendo 12 voltios aquí, en el circuito, entonces, ustedes miden, el voltaje, ya, en esta bobina, ¿va? vamos a medírselo por aquí, porque, entonces, ahí, les voy a dar, que tienen que dar, 5 voltios ahí, miren, entonces, aquí, les enseño, miren, 5.1 voltios, es lo que me está dando ahí, en la bobina, 5.1 voltios, bueno, ya teniendo los 5.1 voltios, aquí, entonces, nos vamos, para este otro circuito, que es el encargado, de tirar los 3.4, miren, este circuito, es el encargado, de tirar 3.4, que son para el, para el microcontrolador, y este circuito, tiene que tirar 1.2 voltios, que son para la memoria, entonces, esto es imprescindible, que todos estos voltajes estén, porque si no están, entonces, de ahí depende, de que el equipo funcione, de que el equipo funcione. de que el equipo funcione, de que el equipo funcione, de que el equipo funcione, de que el equipo funcione,